Me extrañaban Odio Me miras y te crees tan especial Volteo y no te atreves a mirar Y se acelera tu respiración Ya conozco tu manera de jugar Haciéndote difícil de tratar Es hora de aprender una lección Bajas al inframundo Todo excita el dolor Masoquista Tan solo daño es tu fantasía Cansado de rogarme noche y día Comprende que esta noche mando yo Oh, 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 oh Masoquista Si te hago daño es tu fantasía Compriendo con tu mente lo sentista Comprende que esta noche mando yo Comprende que esta noche mando Estoy querido Oh, 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 oh Ya quemaste la imaginación Con mi estrategia creo tentación Jugar contigo es mi diversión Si, me hago la difícil para ti De blanco al de cambio y se finí Y se acelera tu respiración Lagas al inframundo No me excita el dolor Masotista, tan solo verme es tu fantasía Cansado de rogarme noche y día Comprende que esta noche mando yo Masotista, si te hago daño es tu fantasía Comprende que esta noche mando yo Comprende que esta noche mando yo Esto es para mis reinas Que conocen el arte de la seducción Rostro, pedazo, que paso y aquí Rostro, pedazo, ya saben que hacer Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, fotos Paparazzi, sonrisa, besitos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, fotos Paparazzi, sonrisa, besitos Masotista, masotista, comprende que esta noche mando yo Masotista, si te hago daño es tu fantasía Jugando con tu mente egocentrista Comprende que esta noche mando yo Oh, Oh Comprende que esta noche mando ¡Gracias!